Nos adentramos en el mágico pueblo de Ameca, Jalisco. Retrocedimos en el tiempo y nos encontramos con este misterioso recinto que se construyó en 1901 para dar servicio como hospital a todas aquellas personas que en el camino hasta Guadalajara podían llegar a morir. Hablamos de 1910 cuando este lugar aún era un hospital y justamente a mis espaldas se encuentra lo que fue el quirófano, un espacio muy importante para ese tiempo, se dice que el material quirúrgico era traído desde Inglaterra. Para ese tiempo se necesitaba mucha luz en este lugar y había grandes ventanales que poco a poco con los años fueron sellándose. Pero bueno, en este espacio hay historias de dolor, violencia y tragedia que se contaron. Habían pasado unas terribles pestes en años pasados perjudicando a cientos de personas, por lo que para el pueblo de Ameca ya era esencial tener un hospital aquí mismo, sobre todo para que sus niños pudieran sobrevivir. Había bastante mortalidad infantil, entonces pues se trataba, él pretendía que también tuviera Ameca un hospital para aliviar, como ya decíamos, el dolor humano. Y encontramos actas de más mortalidad infantil en esos años, de defunción. Sí, sobre todo pues a veces se señala nomás una fiebre, y era no sé pero qué tipo de fiebre sería. El 6 de junio de 1914 marca un antes y un después en la historia de este lugar. Se vivió angustia y violencia, tiempos de revolución. El edificio fue saqueado, afortunadamente no lo incendiaron, pero sí quemaron sus documentos que señalaba, o sea, todos los trámites que se habían hecho para construir. En 1915, una nueva etapa en este lugar como cuartel militar, y aquí en el centro, bajo esta cúpula, era donde se velaban a los militares de más alto rango, los que no tenían familiares. Se cuenta que durante estos años aquí sucedieron misteriosos sucesos. Algún día llegó por aquí una persona que fue militar y que estuvo aquí, y me cuenta que aquí como era el comedor, por aquí estuvo él, y lo dejaron hasta noche aquí. Y en una parte que está acá atrás, que es como una cúpula, dice que él vio salir una luz, y él quiso perseguir la luz, pero ya después no lo alcanzó. Y pues obviamente era de noche y no supo la luz de dónde venía. Y digamos que eso no ha sucedido solo en una ocasión, ¿verdad? No, ya ha sucedido varias veces. Estos grandes cuartos cambiaron de ser habitaciones de los hombres enfermos al comedor de los militares. Ahora es museo parte del recinto. Y el custodio de archivos muertos del pueblo de Ameca, aunque es el único que trabaja aquí, donde en un pasado fueron los cuneros del hospital, asegura que de pronto es acompañado por extrañas sensaciones. Uno va riendo o algo, y uno de repente así como si alguien está atrás de mí, pero no veo a nadie, y sí se me enchina el cuerpo. Recorremos cada rincón, espacios aún abandonados, como esta antigua biblioteca. Los que fueron los lavaderos, y miren en el jardín, lápidas de aproximadamente 1900. Estas las quitaron del más cercano panteón, y cuenta la leyenda que los culpables fueron asustados. A dos personas cuando fallecen, se les llegaba un caballo a la ventana o a la puerta, un caballo con un poquito, pues, muy grioso, pero con ojos colorados, ya en la madrugada, y eso pues traía como consecuencia que la gente, los familiares, y hasta después se dieron cuenta que ellos habían quitado las lápidas. Los muertos no perdonan, ¿verdad? También algunas averías que pudieron haber hecho algo. O sea que lo hicieron de manera, no lo hicieron de una manera negativa. Este lugar, que fue hospital y cuartel militar, está rodeado de misteriosos lugares, como la antigua estación del tren, en donde se dice, se citaban, para duelos a muerte. Con el banderazo de salida de gente importante como Porfirio Díaz, las vías férreas aquí, en Ameca, Jalisco, se convirtieron en el principal apoyo de desarrollo. Mitos, realidades. Lo cierto es que de día se cuentan estos relatos. De noche hay muy diferentes historias.